Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, ¿Qué tal? Muy buenos días, es momento de las noticias, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Buencinas, quien nos tiene información de último minuto. Adelante, Hugo, te escuchamos. Gracias, Berta, buen día, gusto en saludarlos. Bueno, ya es un hecho el próximo sábado a las once de la mañana en la explanada principal del centro de gobierno, se va a realizar la ceremonia oficial de matrimonios colectivos que organiza la dirección del registro civil aquí en Hermosillo. El próximo domingo también adora una ceremonia especial, pero en el poblado Miguel Alemán, hasta el momento dice Julio Sobo Jorge, la directora de la institución, son seiscientas cuarenta y dos parejas ya confirmadas, que están ya en registro, y se habla de poco más de cincuenta para el poblado Miguel Alemán. Con estas cifras se superan lo logrado el año pasado, que fueron quinientas cincuenta y un parejas aquí en la ciudad de Hermosillo, y también se habla de que son cuarenta y un municipios los que están escritos, los que están pues colaborando o están en en este tipo de ceremonias que realiza la dirección del registro civil, por lo que también habrá ceremonias similares hoy jueves en Puerto Peñasco, en el Cerezo, algo especial, y también en Salud y Río Colorado, en Agua Prieta, y en Cananea, es lo que va a conocer hoy la directora del registro civil. Gracias, Hugo. Por otra parte, más de cinco mil hermosillenses de diferentes colonias con debilidad visual se van a beneficiar con la jornada oftalmológica Regalo de la Vista, que organizan la Secretaría de Desarrollo Social Cedeson, el Ayuntamiento de Hermosillo, el Club Rotario Pitic, y la Organización Humanitaria Bosch Internacional. Irma Terán Villalobos, subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, en representación de Rogelio Díaz Brown, titular de Cedeson, informó que la jornada se realizará del veintisiete de febrero al tres de marzo, en el gimnasio Solidaridad, de la colonia Jacinto López, aquí en Hermosillo. Para esta ocasión se trabajó en coordinación con la SEC, la Secretaría de Salud, la Fundación Beltrones, el DIP Sonora, el municipio de Hermosillo, y el Club Rotario Hermosillo Pitic, para poder identificar a las personas que requieren exámenes de la vista, así como donación de lentes. Al momento es la información que tenemos aquí en Radio Sonora, ojalá que usted decida quedarse con nosotros, regresaremos con más en una hora. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.